Mucho ojo con este video porque estos son los programas y servicios que desaparecerán este 2020, vamonos con esa intro y arranquemos. Muy pero muy bienvenidos como siempre a un nuevo video, ya lo sé, déjenme decirles antes de todo adelantarles que se vienen algunos cambios para lo que es el canal secundario y estaré hablando sobre ello en esta semana o en la próxima. Así es que importante ahí a destacar los próximos proyectos en puerta y nada, pues vamos a hablar un poco más acerca de Microsoft. Sí, ya lo sé, otra vez hablando acerca de todos estos servicios, programas que van a desaparecer en lo que es este año, ya 2020, sí, se va a ir todo pal carajo. Ok, ok, voy a controlar lo que es mi vocabulario porque sí, 2020 va a ser un año muy emotivo para Microsoft y todos los usuarios de productos de esta compañía. Seguro que ya todos sabemos que ya le queda prácticamente a nada el soporte a Windows 7 que va a llegar a su fin el 14 de enero, pero no solamente llega a su fin Windows 7, sino también otros servicios y a su vez otros programas que también ya van a extinguirse. Por lo tanto, es importante de sacarlo en marcar cada una de las fechas de lo que es el vencimiento de estos servicios, estos programas. Claro que sí, hay que tomarlo en consideración que el fin de soporte no es algo que debemos tomar mucho a la ligera. Cuando un producto, ya sea un programa, un sistema operativo o un servicio alcanza esta fase de su ciclo de vida, automáticamente pasa a mejor vida. Sin duda, bueno, el sistema operativo más polémico que cesa sus andadas este año es Windows 7, el sistema operativo aún con cuota del 20% en mercado. Y primero, ya hablando un poco de Windows 7, pues vamos a enmarcarnos en la categoría de sistemas operativos. Cuáles son los que van a dejar de tener soporte, ya van a perecer en este 2020. Vamos a tener, por ejemplo, primero Windows 7, 14 de enero del 2020, a también Windows Server 2008, el 14 de enero del 2020, Windows 10, la versión 1809, que es la versión de October 2018 Update, el 12 de mayo del 2020, la cual si tienes esa ya dejarás de recibir cualquier tipo de actualización de soporte. Windows 10, Windows 10, 19, 03, 8 de diciembre del 2020, es decir, que la de Mate 2019 Update, que fue la del año pasado, pues también dejará de recibir actualizaciones a partir de lo que es esa mencionada fecha. Otros populares servicios que están, se van a quedar sin soporte en este 2020, si aún estás utilizando Office 2010, pues debes tener mucho en consideración, porque también dejará de tener soporte a partir del 13 de octubre del 2020. Junto a él también viene ahí acabando su ciclo otros productos como el SharePoint Server y el Project Server, y bueno, también lo que es el Windows Invidate Standard 7. Otros servicios, vamos a darlo directamente ahí, otros servicios de Microsoft que van a dejar de tener soporte son, ahí te va todo el listado, ojo a tenerlo rápido en consideración, todas las fechas, de todas maneras también fechas, y todo lo demás ahí abajo en descripción, el Hyper-V Server 2008, 14 de enero del 2020, Expression 3, el 14 de enero del 2020, Internet Explorer 10, 31 de enero del 2020, ya ahí tenemos también a Windows Analytics, el 31 de enero, el servicio para Windows 10, la versión 17.09, el 14 de abril, también Server versión 18.09, también el 14 de abril, Visual Studio 2010, Dice Adiós el 14 de julio, System Center Service Manager 2010, el 8 de septiembre de este año, System Center Data Protection Manager del 2010, la versión del 2010, pues va a aparecer el 13 de octubre de este presente año, Office 2016 para Mac, el 13 de octubre de este año, y bueno, ya también tenemos ahí a Windows 10, la versión 18.03, pero la versión para Enterprise, que es como tal, pues los servicios como tal, pues el 10 de noviembre del 2020, y el Server versión 19.09, el 8 de diciembre de este presente año. De todos estos productos que dejan de tener soporte, este mismo año, hay algunos que van a tener un, llamémoslo así, una licencia extendida en cuestiones de seguridad, es decir, que aún van a poder ampliar más allá lo que son las actualizaciones. Ya habíamos hablado esto en un video pasado acerca de cómo extender, ahí la noticia de un bypass que están descubriendo ahí, que están dándole soporte a Windows 7 para tenerlo aún más. Bueno, ese video lo voy a estar dejando en una tarjetita, pero también aparte de eso, las actualizaciones extendidas también estarán para lo que es Windows 7 Professional, For Invit Existen, el SQL Server 2008 y 2008 R2, el Windows Server 2008 y 2008 R2, y el Windows Invit Standard, lo que es el 7. Ahí los teníamos directamente. Por ello, es importante mantener todos los programas actualizados, a sus últimas versiones. Ahí está la recomendación, estos son el listado. Sí, se dijo, parecía todo un diccionario ahí mencionando, ya lo sé, no me tienen que regañar ahí. En efecto, ahí a mencionar cada uno de ellos, de todas maneras estaré dejando un post ahí elaborado en mi página web, y también ahí en la descripción he listado con las fechas de cada uno de los servicios, programas y sistemas operativos que dejarán de tener soporte para que estés bien enterado de todos y cada uno de ellos que dejarán de tener soporte en lo que es este presente año. Ahí la mejor manera de aprovechar al máximo si la posibilidad de las tecnologías es la recomendación de actualizar al máximo lo que son cada uno de los servicios. Ahí lo tenemos, yo con este me voy a despedir. Recuerda que sí, se vienen algunos cambios que voy a estar enmarcándolos ahí, ya próximamente sabremos de ello. Yo con este me voy a despedir. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Master Tutu Suera. Peace out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!